hola amigos buenas tardes porque son las 6 menos 20 de la tarde si amigos así soy yo según me cuadra pues así así empiezo a grabar y nada pues aquí me hallo día 28 de julio con me pongo a ver a ver si me veis mejor así vale que estoy pues aquí merendando un poquito de sandía y estoy editando un vídeo para mi canal de whisperan da smr que aprovecho para decir si no lo habéis visto pues os invito a que os paséis por él y os suscribáis igual que a éste si aún no estáis suscritos a este canal pues animo a que lo hagáis y seguidme también por instagram que lo tenéis abajito en la cajita de descripción del vídeo y nada pues como digo amigos aquí me hallo editando un vídeo y estoy cocida se puede decir yo creo que esa es la palabra amigos porque hace un calor pero pero sofocante no lo siguiente 40 grados 40 graditos 40 o 41 bueno en fin amigos horrorcito y luego encima llevo durmiendo mal dos noches porque el aire acondicionado no sé qué ocurrirá qué problema habrá el caso es que no funcionan bien y lo dicho o sea que es que estamos muriéndonos de calor asfixiados pero bueno que nada es lo que hay lo que toca es la temporada en la que estamos y ya está y nada pues lo que digo voy a terminar de editar el vídeo y amigos me voy hoy es hoy es martes martes verdad sí bueno pues mañana miércoles nos vamos a pasar cinco ditas al pueblo porque bueno como no se puede viajar mucho por ahí pues bueno hemos decidido que nos vamos a pasar cinco días a la casita del pueblo y así aprovechamos y vamos haciendo cosas allí y vamos trabajando un poco y vamos avanzando un poco en la casa no sé si a ver me pongo así estáis bien ahora mejor ahora 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 bueno el caso que vamos a aprovechar estos ditas allí y vamos a hacer cosas y estaremos pues nada en la piscinita de casa y bajaremos pues al ladito que tenemos por allí cerca si no hay mucha gente y nada amigos a la expectativa de a ver cómo se va desarrollando todo esto porque digamos que la cosa se está poniendo un poquito regular nada más amigos un poquito bastante regular pero bueno cruzó los dedos vamos a tener confianza en que esto se vaya solucionando aunque no tiene mucha pinta amigos pero bueno vamos a tener fe y ya está y por lo menos que se frene un poco que no vaya más así que nada amigos no sé lugar en la maleta o me iré a la piscina con la niña no lo sé amigos según vaya desarrollándose la tarde pues os voy os voy diciendo os voy mostrando y lo que sea no sé exactamente cómo va a ser este blog amigos porque ya os digo van a ser las 6 de la tarde entonces bueno tampoco es que tenga que grabar y que ya tengo me refiero que no creo que tenga mucho tiempo tampoco para grabar mucho pero bueno que si este blog sale cortito pues ya está para otro día otro que salga más largo y no pasa nada así que nada amigos que lo he dicho que vamos viendo bueno amigos el vídeo ya se está produciendo para guardarse y luego a ver si me da tiempo subirlo al canal supongo que cuando veáis este blog que estoy grabando ahora pues ya ya lo tendréis el vídeo de asmr en mi canal de wisperan así que nada amigos vamos a seguir con la tarde bueno amigos voy a recoger la ropa del tenderero y tengo que limpiar o lavar los cojines del sofá que se ve que están un poquillo ya rozados están un poco sucios entonces creo que los voy a sacar al patio y con la manguera un poquito jabón y la manguera pues los voy a limpiar bien yo creo que con las temperaturas que están haciendo en un rato supongo yo que estarán que estarán secos espero que sea así así que nada voy a recoger la ropa amigos amigos se me olvidaba ya tengo dormitorio nuevo y os lo voy a enseñar quedan pues todavía unas cuantas cosillas porque claro tengo una colcha de la medida anterior porque ahora hemos puesto una cama de 150 y la que tenía era de 135 entonces hasta que compré una nueva pues he puesto la antigua la anterior pero bueno que nos hace el el apaño como se suele decir estoy sudando amigos hace un calor de verdad horroroso bueno el caso que os lo enseño y os voy a contener os voy contando mirad amigos aquí me he puesto un pequeño escritorio y es muy muy pequeñito pero lo compré así a propósito porque no quería que me ocupase mucho espacio como veis de falta la silla vale que tengo que comprarla esta es una cómoda que es muy simple muy sencillita en color blanco en color blanco y ahí arriba tengo que poner un cuadrito vale porque así pues tampoco es que diga mucho y nada os enseño el dormitorio nuevo mirad las mesillas en color blanco y el cabecero en un color blanco con un jaspeado así grisáceo las lamparitas van a ir fuera las voy a las voy a quitar voy a poner unas en color negro para que resalte un poquito más como digo esta colcha es de la anterior cama que era más pequeña entonces pues bueno no es que eh quede muy bien vale pero eh la voy a cambiar voy a comprar una clarita nueva porque me gusta pues bueno pues que quede todo así clarito las cortinas se oscurece amigos vale las cortinas también las voy a cambiar por unas nuevas y nada estoy contenta con el resultado amigos porque me hace la habitación pues como más amplia más luminosa y la verdad que me gusta me gusta el cambio el otro dormitorio era muy bonito también pero era otro estilo un estilo mucho más no sé es decir rústico o clásico no sé el caso es que a mí me gustaba más pues este tipo de dormitorios pues ya más modernos con un estilo más moderno el anterior dormitorio ya tenía bastantes años y bueno pues ya digamos que me cansé aparte de que el somier estaba roto y el colchón pues ya tenía sus años y ya había que cambiarlo entonces por eso ya al comprar una cama más grande pues ya hemos comprado todo lo demás bueno pues ya he limpiado un cojín me voy a por el otro y así vamos amigos entretenidas amigos 9 y media de la noche bueno no es de noche pero en media hora ya bueno el caso es que he dejado de grabar porque habéis visto que he estado lavando los cojines de los sofás y eso bueno pues de repente ha saltado el automático de la casa de la luz y sin luz hemos estado hasta hace nada porque seguía saltando seguía saltando entonces hemos estado viendo a ver de qué podía ser y creemos que que son mi marido que se asomaba que es un cable de que hay bueno hay una arqueta en el patio y un cable de esa arqueta porque hemos estado mirando y mirando y mirando y hemos llegado a esa conclusión el caso es que ya nos ha tenido entretenidos todo este rato amigos y ya no he podido grabar así que nada voy a ahora pues a hacer la cena probamos que hoy van a ser unos bocadillos de jamón y ya está hoy la cena va a ser algo rapidísimo porque mirad la hora que es se me ha echado el tiempo de encima con todo esto tengo que preparar las maletas que no las he preparado todavía porque mañana madrugamos y nos vamos prontito así que amigos estoy entre el calor y el cansancio es que no puedo más yo lo que me estoy haciendo mayor pero es que no puedo más bueno amigos 11 y cuarto creo 11 cuarto de la noche estoy metida en el coche porque vengo de llevar a mi hija mayor con su abuela que se queda estos cinco días que nosotros nos vamos al pueblo pues se queda con su familia paterna bueno principalmente se va a quedar con su prima que ya os comenté en su momento pues que es una niña pues de su edad vamos niña que ya tienen 16 años bueno que que es de su edad y con ella está fenomenal con nosotros ya se aburre entonces a no ser que sean eventos familiares así que se tenga que venir con nosotros ya la verdad que poco y nada amigos estoy reventada de cansancio que tengo de verdad perdonad mi cara a ver qué es que se ve ahí la sombra no se qué sombra se ve bueno el caso que estoy reventadísima y todavía no me voy a la cama porque me queda determinar algunas cosas las maletas ya las tengo a falta de del neceser y no sé si alguna cosita más tendré que revisar pero soy de las típicas que se tiene que dejar la casa recogida no sé por qué a lo mejor es una tontería seguramente lo sé amigos pero no sé estoy un poquito obsesionada con la casa ya me conocéis pero es que necesito irme con la sensación de que la casa se queda limpia que se queda todo recogida que el gatito que tenemos pues se quede con todo preparado porque él no se viene no se viene amigos porque no me fío no me fío porque seguramente se escape así me lo llevo allí seguro seguro que se escape aquí se escapa aquí está acostumbrado tiene toda la parcela para estar súper a gusto y está acostumbrado como digo a estar aquí y bueno pues también tengo que estar preocupada por él que no le falte nada para estos días y en fin todavía me queda un ratito largo amigos y estoy muy cansada no sé si van a funcionar los aires hoy pero de verdad que me muero como no funciona el aire acondicionado hoy es que yo creo que duermo en la calle en el patio porque llevo dos noches que no descanso bien por el calor tan horrible que hace y nada amigos pues todo eso no no os puedo contar mucho más sé que el blog de hoy ha sido un poco plasta no sé si entendéis esa palabra en los sitios donde viváis pero bueno un poco pesado un poco aburrido como lo queráis llamar en un coche bueno el caso que ha sido un poquito así raro el blog pero es que amigos la vida misma esto es la vida misma es mi vida y en mi vida pues habrá días pues que pueda mostrar algo un poco más entretenido que seguro que tampoco porque o me voy a algún sitio y tal se apaga la luz un momento amigos en fin que que eso que es lo que hay amigos voy a cortar el blog ahora salta la música y ahora una moto por ahí madre mía bueno voy a cortar como digo ya porque no voy a grabar mañana porque tenía pensado digo bueno grabó un poquito por la mañana pero como no vamos a ir tan pronto y me toca madrugar tanto es que no voy a estar pendiente de coger el móvil para poder grabar porque me conozco y sé que voy a estar pendiente de todos los detallitos que se quede todo en orden todo bien y no lo voy a coger amigos así que bueno pues perdonadme que este vídeo haya sido hace un poco patata pero bueno que voy a ver si en estos días allí en el pueblo pues puedo grabar alguna cosilla vale amigos lo dicho como siempre si me queréis acompañar otro día pues os espero en otro vídeo nos vemos prontito